Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos a todos a otro capítulo del canal Master Daiminium desde el castillo del horror Bueno, para vosotros habrá sido un rato, para mi ha sido 30 segundos lo que tarda en levantarme a beber agua y seguir Voy a intentar acabar aquí con todo lo que tenemos en este castillo porque tengo muy pocas esencias para hacer la parte final del evento Y lo voy a ver un poquito escaso creo yo, el conseguir acabar con la reina, con las esencias que tengo, tengo muy poquitas en realidad Así que vamos a ver si podemos conseguir alguna esencia más, a ver si tuviéramos suerte Por lo menos para no ir muy justos eh, no se como va de vida, pero con que sea rollo por ejemplo la otra, la araña Llevar 400 sería lo suyo eh, como mínimo, como mínimo, teniendo en cuenta que jode que llegara y que le pegara fuerte y flojo super rápido eh Que no creo que vaya a ser el caso, no se por qué, pero creo que no va a ser el caso Vale, llevo 334 Siguen siendo pocas eh Venga vamos, vamos, dale ahí Vamos No puedo lanzar, porque no puedo lanzar la habilidad No me deja lanzar la primera habilidad Fijaos, estas son las cosas que me dan mucha rabia Yo ahora mismo le doy al uno Y ahora si me la lanza Hace dos segundos no me la lanzaba Y no porque no tuviera mana, porque aparte me he esperado para mirar que tuviera mana Y no era por el mana Así que me cago en tal Cuando pasan esas cosas Oh, almas ligadas Morí, titarme esencias Bueno, fragmentos de desesperación con esto ya los tengo todos ¡Joe! Vamos a ver Date quieto, que me acabas de dar demasiado fuerte tú Ya, no, mierda ¡No! Empiezo el vídeo muriendo Esto no es bien Vamos a lanzarnos en el cabellito No sé si voy a poder ir hasta allí eh O si ya a partir de aquí me voy a empezar a encontrar con enemigos No lo sé Viene como tipo mazmorra Se supone que no deberían Que no deberían regenerarse, ¿no? Es que no sé por qué en el bosque venía también como mazmorra Pero se regeneraban No, fijaos ¡Ey! ¿Qué es esto? Se necesita alma no escarmentada ¿Qué leches es eso? Bueno, ya veis que el progreso del evento Pues, pues eso Es la primera vez que entro aquí O sea que tampoco espero Que de pronto el progreso sea masivo Ha sido por aquí abajo, ¿verdad? Donde me ha dado el Joe Este Efectivamente Quieto, quieto ahí Quieto ahí Venga, venga Pero dale Bueno, ya está Vale Me ha lanzado como tres cuartos de hora después la habilidad ¿Sabes? O sea Y es más Digo tres cuartos de hora Pero podría decir más tiempo seguro Vale, maravilloso Cuando te quedas así Enredado en un sitio No puedes pasar Mira, 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 mira esto Mira esto Maravilloso ¿Por qué no puedo pasar por ahí? No lo entiendo O sea, es porque hay Tío, no puedo pasar por ahí Entre medias De verdad No sé Bueno Ay No voy a entrar a valorar Vale Pues ya tenemos Dos de los eventos diarios Hechos Derrata Tres O veinte Uf Creo que me voy a quedar Ay, mira Viene la de Wembara En cualquier dificultad Vale Pues Oye Si me lo saco No seré yo el que me queje He oído como un Como si fuera lo de las Las plantitas esas, ¿no? ¿Estará por aquí abajo? Mírala Aquí está Y élite Ah, no ¿Qué hacía yo, tío? Lo había visto como élite Digo Es la primera vez que veo un bicho de estos élite Vale Vamos a Vamos a ir a esta parte de aquí arriba Porque ahí hay una misión para entregar Eh A ver el mapa Salón del trono Ese va a ser el sitio final Al que Al que vamos a tener que ir Así que Vamos a ver por aquí primero Qué es lo que no dan Muérete Alma ligada Esto también Momificado Vale Vamos a venir a esto A ver qué hay aquí que entregar Otra cosa que no he entendido tampoco Porque los chillacielagos suenan como Como si fueran de metal A ver qué dice esto Brasero de la ambrosía Haz click para quemar los fragmentos Vale, he quemado los fragmentos And now what? Parece que me revientan el culo ¿Sabes? Vale, ya está Vale He derrotado a las almas desesperadas Bien Perfecto Una cosita menos, ¿no? Menos gente a la que encontrarnos La verdad que esto tenía que ser un castillo Puta madre Sabéis lo que molaría también mucho Que hicieron Hicieron un evento Que estaba Estaba pensado un poco con El evento de Antonia Este que había que ir a rescatar a la reina Antonia O no sé qué Porque venía Venía una bruja Que Quiso cambiar el pasado No sé si os acordáis Se llamaba No sé qué del tiempo Bueno, no me acuerdo exactamente De cómo se llamaba el evento Era algo del tiempo Vale Ese teleport Maravilloso Me encanta Vale, vamos por aquí Por abajo Bueno El evento ese Tocaba un poquito Lo del tema de ir al pasado Estaría súper bien Venir a este castillo Antes de que esto se fuera a la mierda ¿Sabéis? Y al castillo, por ejemplo Ir a ver a A Eredur ¿Se llamaba el primero? Sí El primero del castillo ese Que hay abajo de King's Hill Ay, me pican los narices Mucho, tío La alergia Bueno Ir a ver el El castillo ese Antes de que lo destruyeran Conocer a ese rey Antes de que se volviera malo Y estos son Frascos con almas ¿Alguien colecciona almas? ¿Se las guarda? Es la reina esta La que colecciona las almas O sea, no sé Porque A ver, esto no No tiene pinta de De castillo estructurado ¿No? O sea, tiene pinta de De ser un castillo En el que Están por aquí Currando La gente No Parece más bien un castillo En el que Sencillamente Está Está todo en la mierda ¿No? Es más bien lo que parece esto A ver, aquí hay algo Esto podría ser una entrada Una cripta o algo Pero estaría súper bien Ver este castillo Antes de que De que se fuera a la mierda ¿Os imagináis? Ahí Terror chillón No chilles tanto Anda No chilles Que luego después me hace daño Tío Y no me apetece ¿Esto lo podré abrir ya? No Necesito un alma No escarmentada Y es que no sé Donde se consiguen Las almas no escarmentadas La verdad A ver Estos son Almas ligadas Vale Por aquí ¿No? ¿Veis? Suenan como Como si fueran Los Los dragones Del De la parte esa De De destructor O no puedo coger Ningún objeto ¿Vale? Tengo el inventario Hasta la boca Vale Y suenan igual Tío No entiendo Por qué suenan De esa manera Vamos a ver Esto si lo vamos a cambiar Voy a cambiar Un objeto de estos Por uno de estos Llevamos Llevamos Cuatrocientas Eh ¿Qué hace Primo? Ah vale Que tenía Esto pendiente También Vale Ya está Ya te quito Tú también Ya te quito Ya está Así Dama Panquita Esta es la otra Que había que destruir Según nos dijo Uf Madre de Dios Me he comido yo Una buena hostia ¿No? No sé por dónde me ha venido Pero me la he comido Vamos Una de las De las misiones Que teníamos Era destruir A los tres Guerreros Estos del Que ya estarán ¿No? Derrota Las almas Quema los fragmentos Vuelve con Ward ¿Vale? Ahora iremos a hablar Con Ward Esto es lo de Derrota a la reina ¿Vale? Esta la otra Consigue Y este Derrota al caballero Don Panquita Y a Joy ¿Vale? Pues Ni tan mal Vamos a terminar esto Y vamos a Vamos a hablar con Ward Por si acaso nota algo O Por si me diera esencia Básicamente Más que nada Pero oye Que nos hemos limpiado El castillo A lo tonto Creo que no Que no hacían Respawn Los mobs Así que no se que salga Y vuelvo a entrar Yo creo que no vamos a A encontrar Nothing more Nothing less Aquí Vale Vamos a ver Me pican las narices Ah Es horroroso tío Bueno No voy a dar detalles ¿Vale? Pero Básicamente Cuando me levanto Por las mañanas Como no me Suenen los mocos Luego pues me pican Es una cosa ahí Se me secan He sentido Como clamaban Libertad a las almas Espero que encuentren El camino al corazón Del mundo Para descansar Con Agatón Pero hay tantas Cuando murió La reina Gwenfar En la mazmorra Su fantasma regresó Y mató a todos Los que vivían En el castillo ¿Por qué murió? ¿Murió o la mataron? Más y más almas corruptas Los fuegos fatu Se han asentado aquí Su luz Te atrae a este lugar Inhóspito Pero en cuanto te acercas Te aniquilan sin piedad Para purificarlos Haced que entren Una botella hecha de matita Tened cuidado Con nuestros espíritus Engañosos Vale Me han dado Una calabaza De caramelo Vale Vamos a encontrar Un fuego fatuo Esto es fácil Parece ¿No? No va a ser Vale En contra Un fuego fatuo ¿Y ahora qué? ¿Por qué me han atacado? Míralo Me atacan Míralo Tío ¿Eh? ¿Eh? ¿Y esto qué? ¿Se le hace daño O no se le hace daño? ¿Qué pasa con su vida? O sea Me acabo de quedar un poco loco Por cierto me ha escrito Por aquí Lord Fan Anonymous Muy buena De mínimo nivel 48 Ya sigue así bro Ya Ojalá fuera ya Será todavía Nivel 48 todavía Ojalá Y suba ya De una puñetra vez Tío poder utilizar La botellita O algo O qué O me hace una botellita Que no puedo ¿Qué hay que hacer? Atrear fuego fatuo Ah Lo tengo que atraer aquí Se supone Ahí está Vale Ven aquí Que te voy a dar Fuerte y flojo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Almano escarmentada Espérate que como no estás escarmentada Te voy a dar yo Escarmiento Ya está Vale perfecto Y ahora tengo un almano escarmentada Ah Mi inventario está lleno Espérate Joder Macho Ah Ah Hay que tirar un objeto Entonces Qué tiro Qué tiro Qué tiro De entre todas las mierdas Que tengo aquí Habrá alguna que valga menos El pergamino del pasado Si no hacen ese evento de nuevo Tío Tengo ahí el objeto Hasta Hasta los restos Ay Para no hacer eventos Tengo un montonazo de objetos De eventos Este inventario está lleno Qué ha pasado Vale Ahora Almano escarmentada Vale Almano escarmentada De la sala de juegos Vale El navegador de misión Ha terminado Ya está Encuentra el fuego fatuo En la biblioteca real Vale Tenemos que ir a por otro Entonces Lo tenemos que llevar a otra De las De las mierdas estas Vale Perfecto Que no sabía Cómo se hacía Lo de los Lo de las almas escarmentadas Esas Me he quedado antes De hecho Lo he preguntado No sé si ha sido en este O en el anterior vídeo Porque para mí Ha sido todo Un lo mismo Vale El fuego fatuo Lo he encontrado Ahora lo tendré que llevar a El sitio Donde hay que quemarlo Vale Que está allí Realmente creo que Si yo voy A caballo Al final me sigue el bicho O sea Va a aparecer donde yo estoy Creo Porque como Me ha dicho que Que lo sigue El alma O no sé qué Mierdas Pues me imagino Que ahora aparecerá aquí O a lo mejor Hay que hacer esto Poco a poco A lo mejor Sí, ¿no? Vamos a ver Vuelve conmigo A ver dónde me ha dejado El alma esa O se ha quedado Por aquí bugueada Vente Vente para acá Venga Vamos Vamos Sígueme Vamos Vamos Venga Lo está deseando Ven a por mi culito rico A por mi culito vivo Y lleno de carne Y sangre Vente para acá Vamos Venga Que te voy a dar fuerte y flojo Señor fatuo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos 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 que ya llegamos ¿Por qué no aparece? Ahora Vale, perfecto Vamos a saltar Al guardián Para que no me den Tampoco muchos golpes No me apetece Y ya está Y a morir Amiguito Ya está Fuera Inventario lleno Venga, vamos a soltar Otra historia de estas Y Voy a soltar Uno de estos Porque me han dado Un objetito azul Muy rico Vale Y con esto Ya tenemos El alma Escarmentada De la biblioteca Vale Me quedará una más ¿No? Por conseguir Vale Terraza jardinada Venga Vamos a la terraza jardinada Creo que acabo de ver Un bug Por un casual Venga Vamos a la terraza Lo bueno es que Como acabamos de limpiar Todo el mapa Esto ahora es un paseo Es lo bueno Que ahora podemos ir Sin necesidad de Tener a un enemigo Que nos esté dando golpecitos Mientras que nosotros Estamos luchando Contra Los verdaderos enemigos Y es lo que os digo Aunque me mola mucho El rollo creepy Este que le han puesto Creo que Podían haber hecho Algún Algún mob Más Concreto Para el evento ¿No? Venga Sígueme Vamos Ahora está la boterita Está más cerca Así que Vamos Venga Que tú también quieres Que te dé ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué este no aparece? Tengo que estar A ver Ah, vale Perfecto Tenía que estar desmontado Si no Como que no me hace caso Ay, el puto Sif Que mal me funciona Bueno Vamos a darle ahí Ya está Perfecto Ay Y dos objetos más Que tenemos que tirar Uno Y dos Uno para esto Otro para esto Y otro para esto Ya está Perfecto Ya tenemos todo A partir de aquí Nos podemos ir Vamos a ver A guard Guard Y que nos diga Que hacemos con todo esto Porque evidentemente No vamos a llevar 80 objetos en el inventario Si no valen para nada Así que vamos a ver A guard Estaría bien Que Que después de un evento Los objetos Que Que no pertenecen O sea No que no pertenecen Sino que Directamente no No son útiles Para la siguiente vez Que se vaya a hacer el evento Desaparecieran O incluso que los objetos Del evento No ocuparan espacio en el inventario Que estuvieran en un inventario aparte Os doy las gracias Cuando salgan de las botellas Esas pobres almas Ya no estarán sumidas En pensamientos malignos Espero que pase un tiempo Hasta que aparezcan más fuegos Fatus Por aquí Vienen a por mí Aunque yo también estoy muerto Estás muerto por dentro Socio Vale Oh Que pedazo de gemote Me acaba de dar Gracias Gracias amigo Vale Y a partir de aquí Creo que ya puedo ir a A darle fuerte y flojo A Wenfara ¿No? ¿Eh? Me ha dicho que no estaba disponible Para El navegador de misión Para ¿En serio? Are you kidding me? ¿Cómo voy? De evento De 128 Estoy a punto de conseguir Las cinco Las cinco llaves de ánfora Así que vamos bien No sé por qué me he subido aquí Porque la verdad Que podía haber continuado Con el caballo Hubiera ocupado Al mismo tiempo Pero bueno Pues nada Cosas que me dan por hacer Bien Que por aquí ya hay enemigos Venga Vamos a limpiar un poco Y bueno Me gusta Me gusta el planteamiento Que le han dado De momento a esta misión Lo que no he entendido muy bien Es si nosotros hemos defendido A Ward Y Ward no ha muerto Porque Ward Ahora está muerto Y ahora cuando volvamos Al otro sitio Ward ya no va a estar Esas son Cosillas que no sé Podría estar muerto Por ejemplo En la palón ese O ¿Cómo se llamará? Aquí creo que me voy a tener Que equipar ya las esencias ¿No? Sí Esta es buen fara Sí Esta es buen fara Esencias Por favor Gracias Dios La madre que la parió Pero a esta tía ¿Qué le pasa? Quieta 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 No No La madre que la parió ¿Pero qué me estás contando? Vale Vamos de nuevo Desde aquí A ver cómo le baja la vida Dios A ver cómo me baja A mí la vida Quiero decir ¿Sabes? Quítate Tío que salta Que salta la hija de puta Vale 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 Vamos a ver Guardián Guardián Dios Vale Se entretiene con el guardián Vale Se entretiene con él Se entretiene con él No Sigue con él Sigue con él Sigue con él Ay Ay la madre que me parió ¿Pero qué le pasa a esta tía? ¿De qué cojones está hecha? No Tío Pero Y esos putos saltos Y ahora encima tú también me vas a Me Ah Pero que me estás contando Espérate 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 Que esto se acaba de poner un poquito tenso Espero que no se me reinicie Vale Vamos a ver Primero de todo Ahí Guardián Venga 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 Tío 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 Pero ¿Qué le pasa a esta tía? O sea ¿De qué cojones está hecha? Y es que además corre como Como si no hubiera mañana ¿No? Tío Pero ¿Qué pollas me estás contando? ¿La he matado? ¿La he matado? Ah no Vale 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 Que se ha transformado ahora en la ira de Wenfara Vale Maravilloso Bueno La ira de Wenfara por lo menos parece que pega un poco menos ¿No? Venga Vamos Vamos No Pero no vengas a por mí Si no hace falta que vengas a por mí Si te puedes encargar del guardián Déjame a mí en paz Coño A lo tonto hemos gastado 100 esencias ¿Eh? O sea A ver si me entendéis Vale Vamos 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 a meterle eso Es que esto es inmune a todo tío O sea muérete 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 Antes de que me muera yo No Antes de que me muera yo Coño Me he gastado Me he gastado a lo tonto Un montonazo de Andermantes aquí Coño Muérete Hostia Pero que me estás contando Y ahora vuelve a salir esta tía ¿Por qué vuelve a salir esta tía? Tío 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 Pero que es que hay más pena por mí O sea Pasa como de comer mierda al guardián Estoy Estoy demasiado Demasiado Intenso Ahora mismo Tío Madre mía Porque me he cogido la bola esa de vida ¿Eh? Si no me revienta Quítate Oh Dios En el último puto segundo Espérate que es que ahora no le hago nada ¿Eh? Espérate que ahora no le hago nada A la tiparraca esta Pero si es que mete unas hostias como panes Pero que le dieron a esta de comer en su día Si hasta no le han alimentado a ese pedisuit Pero ¿Por qué me sigues a mí? Pero Madre que te parió ¿Por qué no se toma la puta poción? Tómate la puta poción Ya está Tío ¿Por qué me estás contando? Pero esta tía de que está hecha Que tengo que estar huyendo Hasta Hasta que lance la habilidad esa Parece ser ¿No? Vale O sea Ahora me persigue Me snuca Porque me va a snucar en cuanto me pille Hace el salto Segunda habilidad Venga Segunda habilidad Ahí está Vale Venga 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 Vete Uf 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 Si es que corre mucho la hija de puta Segunda habilidad Venga Segunda habilidad Venga 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 Me voy Uf ¿Por qué ha hecho el salto ahora? Antes no ha hecho el salto Antes simplemente me ha perseguido ¿Es porque estás contra las cuerdas? ¿No? Me voy Vale 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 Creo que le voy pillando un poquito el hilo A la rotación ¿Eh? Vale El problema El problema es este El problema es que cuando quiero Cuando quiero darme cuenta Está Está en la mierda Ya otra vez esto Y me quedan muy poquitas Venga Suelta la otra Me quedan muy poquitas esencias Tío Me quedan muy poquitas esencias No, 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 no ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Uf! Madre de Dios Venga Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Muérete, muérete, muérete ¡Zorra, muérete! Me cago en su puta madre A lo que se ha vuelto a quedar la muy hija de puta Bueno, esta ya creo Ya creo que tiene que morir, ¿no? O sea, sería lo justo Vale Ha muerto, ¿no? ¡Uf! O sea, hay que matarla una vez Luego después hay que matarla De nuevo a lo que es la ira Y luego después matarla a ella otra vez más Vale A ver, cuando te aprendes la rotación No es No es tan complicado, ¿vale? O sea Pero, pero joder, joder Al principio, macho Es que de una hostia Me, me tritura O sea, pero de una hostia ¡Uf! Bueno Pues esto es el evento, chavales Ya está Ni tan mal Vale, he superado el diario porque Porque he matado a buen fara ¡Uf! Me han dado cinco, cinco llaves A ver La segadora Haz clic para extraer la espada Se ha agregado un nuevo objeto Para misión a tu inventario ¡Uf! Hostia, ha sido muy intenso, ¿eh? O sea, y Joder, las cuatrocientas que os he dicho Si vais con un poquito más de esencias Casi que mejor, ¿eh? O sea, porque yo he ido un poquito justo Con las cuatrocientas Pero bueno Aquí hemos sacado Otra joyita de estas No está mal Hostia, estoy todavía Estoy todavía acelerado O sea, tiene dos putos ataques Uno Que es la cuchilla esa Que se te lanza Que te revienta Pero que te revienta directamente Había por aquí una ánfora, de hecho Hace un rato la he visto, ¿no? Era por aquí Había una ánfora bastante visible Lo que no recuerdo es dónde estaba Bueno, doy una vueltecilla y la busco Y ya está Tampoco Si como está el mapa Desértico La podemos buscar Joder, tío Te lanza el ataque ese Y luego después hace como la especie de área Pero claro Mientras que no está haciendo Ninguno de los dos ataques Olvídate de tanquearla Por lo menos en mi caso Ya puedes correr Como si no hubiera una mañana Porque como te engancha Es que te engancha con un solo toque Y te baja toda la vida Que esto seguro que Para hacerlo con gente Es Es irrisorio, ¿no? Matarla, seguro Pero Pero madre mía Haciéndolo solo A ver Que si te sabes la rotación No es complicado, ¿eh? O sea Ojo Aquí está Ya sabía que había una en alto Dame algo Por eso del evento Y 100 De De esencia de luz común ¿Qué es eso de esencia de luz común? ¡Ah! Hay como dos, ¿no? Esencia de luz Y la otra es como Como la superior, ¿no? Entiendo Vamos a coger los 5 draken también Vale Tiramos este objeto Espérate Que como Se me ha equipado lo otro Vale Los draken Fuera Ya está Podría haber hecho En orden Inverso Y así no hubiera perdido Pero bueno Da igual Es como si lo hubiera matado Con verdes, ¿eh? Entonces O sea ¿Habrá entonces Esencia de luz fuerte? ¿También? Eso es interesante Saber, ¿no? Pero bueno Vamos a ir fuera Porque quiero Quiero ver si El muchacho Necesita algo más De mí Y ya de paso Quiero Ah, que no puedo salir de aquí Que tengo que salir del evento Completamente Maravilloso Vale Pues entonces lo voy a dejar aquí Hostias A lo tonto me he tirado un buen rato, ¿eh? Oh, me duele el cuerpo De estar aquí sentado Bueno, pero Hemos hecho una tirada completa del evento Ni tan mal Vamos a entregar ahí arriba Que ya aparece La misión del esqueleto Que fue el que nos mandó a matar A sus tres Enemigos Y le vamos a dar Un puntito de felicidad A este hombre Por cierto Con el evento Ya veis que he subido Una mierda O sea Da muy poquita experiencia El evento Eh, que está aquí abajo Hola Drake De Minium Me alegro de saber Que habéis hecho Lo que os pedí Y que habéis detenido A ese trío maligno Que nos impedía Recuperar otra reliquia En el castillo del horror Hay un sarcófago cerrado Que contiene el famoso Cetro fantasmal Mi fuente me ha dicho Que las piezas que forman la llave Que se necesita Están diseminadas Por la senda del bosque sombrío Y el propio castillo Encontrarla Y usar la llave Para recuperar el cetro Vale Y con eso me van a dar 50 Draken Tiene buena pinta Tiene buena pinta Bueno Como sabéis El evento Eh, continúa No me han dado No me han dado el objeto Ha sido una pena Vale Si me hubieran dado la vara Pues, eh O el cetro ese A la primera Hubiera sido Una gozada Mirad Ya no está Guard Ya no está O sea que definitivamente Ha muerto Ha muerto Y ya no está Gracias Os compensaré Por vuestras molestias Tal y como las cosas Todavía me queda mucho por hacer Que Agaton impida Que esa bruja malvada Convierta mis almas Inocentes en fantasmas Son una mácula En la forma perfecta El creador Que es Dracanía Eh Esta es un poco regular Todo lo tuyo Necesito dos tipos De madera Vale Esto es otra vez Lo mismo Vale Es una re Pero se la voy a coger Y a este hombre Le podremos comprar esencias Míralo 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 Hostia está Está intenso Eh Está intenso Porque 500 de De 500 esencias De luz común Son 500 Que estas son las azules Eh Porque yo tengo esencias De luz normales Este te vende Directamente de las comunes O sea Son como más fuertes Y en principio Con la mitad Deberíamos de Poder acabar con el boss Que me ha pillado un poco De sopetón a mi el boss Por cierto Vale Tengo Tengo entrada O no tengo entrada Yo creo que no tengo entrada Tengo solamente Las esencias estas Me las voy a poner aquí Las dos juntas Para Para que no se me escapen Pero Ah Y tengo de estas Esencias de luz Normales Maravilloso Tengo 307 No estoy tan mal Pensaba yo que estaba peor Esencias Ay Vale Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí No está mal No está mal Entonces ahora se supone Que tenemos que entrar Eh Según Oh Por Dios Eh Tenemos que Eh Volver a conseguir cosas de estas Para Para conseguir el remedio Y poder entrar Y en el castillo Tenemos que arrebatarle La primera pieza De la llave del sarcófago A un roble oscuro De la perdición En la senda del bosque La llave del sarcófago En el bosque Y La tercera pieza De la llave En el castillo Vale A un terror chillón Vale La cuarta pieza A una planta Trepadora retorcida En el castillo Vale O sea Hay que volver a pasar Otra vez por todo el mismo sitio Y nos darán 50 drakens A ver 50 drakens Está bien Y ahora tenemos que contarle También la La versión Al arpalón Vale Nos quedan Entonces todavía Cosas por hacer aquí El problema es Que no voy a poder Pasar ahí arriba Hasta que no tenga Otra vez los 50 Así que Esto es lo que hace Que el evento Sea lento Básicamente Porque ahora conseguir Otra vez 50 Pues puede ser Un poco muerte ¿Verdad? Pero bueno Mientras tanto Por lo menos Aquí estamos farmeando Aquí la dan de Dos en dos En el otro sitio Creo que las daban De 5 en 5 Y luego después De 10 en 10 ¿No? Si mal no me ha parecido Fijarme Pero vamos Voy a completar ¿Vale? Porque me queda poco Para conseguir El oro Matando a los 600 enemigos dignos Y mientras tanto Bueno Por lo que consigamos De objetos Pues bienvenido sea Pero vamos En líneas generales Está bien el evento ¿Eh? O sea Es muy lento ¿Vale? Porque es muy lento Pero está bien No sé Hemos conseguido En una tirada Hacer 250 También es un evento Que es largo O sea Está pensado Para que lo hagas Muchas veces Y bueno Oye Que consigas Que consigas Muchos objetos ¿No? Espérate Que me están dando Demasiado Y tampoco Vale Aguantamos bien Vale Y es Un poco Lo mismo de siempre ¿No? La primera parte Del evento Es como Mini quest Por decirlo De alguna forma Venga 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 ¿Qué me estás contando? Pero si esta que está El tato A ver Sulta eso ahí Aquí me tienen que dar Me tienen que dar Chicha Creo yo O deberían al menos Darme un poco de chicha Vale Pues tío No me han dado No me han dado nada Pensaba yo Que me iban a dar Más objetos De estos De estos De los trozos Espantosos Esos Que por cierto No sé Para qué coño Los quiere la tía Esta ¿Para qué quieres Coleccionar cachos De pedazos De trozos De enemigos? No sé No me ha dado La explicación Porque en la misión Decía que Que los quería Y que no No has querido Ni mirar Si Que era Pero bueno Te están diciendo Que son trozos Espantosos O sea Son trozos De esta gente ¿Qué hace esta tía Guardando trozos De gente? No sé Es para hacérselo mirar No es por nada Estás colaborando Con una persona Que guarda trozos De gente muerta No sé Habría que revisar Las prioridades Vale Pues ya está Hoy Tendríamos equipamiento Legendario Pero es que me da Una pereza Hacer esto No sé Quién sabe Pues lo mismo Empiezo con la de jugar En dos competiciones Pero no creo Que lo llegara a completar No lo sé Pero bueno Ya quedamos bastante bien hoy No estaría No estaría de más Así que nada Bueno chicos Pues mientras que Me voy encargando Un poquito De lo que hay por aquí Os dejo Os dejo tranquilamente Y nos veremos En el próximo vídeo A lo tonto Me he grabado dos Hoy Os habréis visto En momentos diferentes Pero vamos Que grabados están Así que Nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo